El Málaga El Málaga Vamos a ver las imágenes de este encuentro Y las entrevistas que realizó nuestro compañero enviado especial Rafael Marichalas Juan Bautista Sensi comenta las incidencias Comenzó bien el Real Madrid que dispuso en el minuto 8 de esta ocasión Santillana es quien cabecea Y Fernando desvía a córner En el minuto 19 llegó el 1-0 En este córner Totó peina al fondo de la red Vamos a ver el tanto repetido Y todo como cabecea Al fondo de las mallas madridistas 1-0 Primer gol de esos seis Que el Málaga endosó al Real Madrid Aquí comenzó el dominio del Málaga Sobre un Real Madrid roto En todas sus líneas y sin orden y dirección En el centro del campo Juan Carlos se queda solo Y es Bernardo providencialmente quien manda a córner Falta al borde del área En primera instancia dispara Lozano Despeja muy bien Fernando El árbitro manda a repetir ante las iras del público Y Juanito manda alto Ya en el minuto 42 Llegaría el 2-0 en esta sensacional jugada personal de Martín Martín sería el gran triunfador de esta tarde Tres goles fueron obra suya Ahí vemos de nuevo el magnífico tanto conseguido por Martín Que deja a uno y otro defensor del Real Madrid Y García Ramón no puede hacer nada Por evitar el segundo tanto del Málaga Comenzó ya el segundo tiempo Las imágenes pertenecen al mismo Con dos sendas ocasiones de gol para el Madrid Ahí la primera ha sido Salguero Quien inocentemente ha rematado Y la segunda en esta falta Que Bernardo Solo ante la boca del gol Falla No obstante el Málaga Estaba muy entonado esta tarde Y llegó rápidamente el 3-0 en esta jugada Era el minuto 8 Martín hace la pared con José Le devuelve el balón y Martín consigue el segundo tanto personal suyo Y tercero de la cuenta del Málaga Martín que quiere ser abrazado por sus compañeros Dice que se ha hecho un poco de daño Que esperen un momento Y finalmente accede a que le abracen Vemos el tanto de nuevo repetido Es ahí José quien le hace el túnel a Medgod Y Martín que bate a García Ramón Del Bosque Sobre Medgod Y el penalti Que fue sancionó el colegiado Valdés Sánchez A favor del Madrid Vamos a tener ocasión De verlo repetido Medgod Despeja la defensa Pero consigue recoger el balón a Isidro Y es trabado por detrás Por Juan Carlos El penalti lo ejecutó Juanito De esta forma Acortando distancias 3 a 1 El minuto 19 Cuatro minutos después El 4 a 1 Canillas Cederá a Totó Quien disparará En primer lugar Despejará un defensa Y posterior remate De Totó Al fondo de las mangas 4 a 1 En el minuto 23 Vemos de nuevo El tanto De Totó Cuatro a 1 Y una ocasión Del Real Madrid Lozano Que cederá A Santillana Que se revuelve Y a la media vuelta Dispara alto El 5 a 1 Llegaría como consecuencia De este penalti Que va a ser cometido Por Bernardo Ahí lo ven ustedes Y el señor Valdés Que decreta La pena máxima Vamos a ver de nuevo La jugada José Y Bernardo Que derriba Al jugador Malacitano El gol Sería transformado Por Martín 5 a 1 Y el Málaga Que seguía En esa racha De triunfo Alegría Alegría desbordante Del público Malagueño Que abarrató Por completo Los graderíos De la Rosaleda En una jornada Histórica Para sus colores La recaudación Se elevó A 22 millones De pesetas Pese a que Entraba el partido Dentro de la bomba Otra ocasión Vamos a verlo ahí En esta jugada El sexto gol Del Málaga Sirve A Zubaga Y José Que bate De nuevo A García Ramón Vemos de nuevo El sexto Y último Tanto del encuentro Málaga 6 Real Madrid Dos Dos Tanto del encuentro